Es un placer hablar siempre con la gente de Arroyito. Bueno, te comento, me vine para un club de la tercera división de Portugal, se llama Asociación Desportiva Oliveirense, que bueno, se brindó esta oportunidad y me pareció un buen proyecto para poder seguir creciendo como jugador. Muchas expectativas, con muchas ganas de venir nuevamente acá para el viejo continente. El fútbol de Portugal es muy reconocido y bueno, se puede ver también el gran nivel que hay y me parece que es una buena oportunidad para poder seguir creciendo como jugador y para tomar más experiencia en diferentes fútbol. Poder tener más continuidad en el fútbol y bueno, utilizarlo como una vidriera para poder dar un salto. Estuve hablando con bastantes compañeros acá y se puede ver y nos comentan, nos cuentan de que hay muchos jugadores que dan el salto de la tercera a la primera, así que bueno, me parece que es una buena oportunidad y con mucha expectativa de que sea una muy buena temporada. Tuve la posibilidad de poder charlar con el técnico, el técnico es español, así que bueno, no hubo problemas con el idioma. Y bueno, con compañeros también, hay muchos argentinos acá, así que bueno, eso también ayuda a poder llevarlo de la mejor manera, tener con quien tomar mate, tener las mismas costumbres, ayuda siempre muchísimo. Y bueno, hay chicos también de diferentes partes, que bueno, que ayuda también a ir conociendo, ir reconociendo a chicos de todos lados y diferentes costumbres. Fue una gran experiencia haber podido jugar en Esportivo Belgrano, un gran club del Federal A. Bueno, fue la verdad una oportunidad que siempre deseaba, al ser uno de los clubes más reconocidos ahí en la zona, así que bueno, estoy muy agradecido con el club y espero algún día poder tener revancha nuevamente ahí en Esportivo. Fue muy lindo también jugar en el Federal, te enfrentas a grandes jugadores y te podés ver el gran nivel que hay en el fútbol argentino. Así que realmente fue un placer haber jugado ahí en el Federal. Y bueno, todo siempre ayuda para seguir sumando y crecer como jugador.